Mira, aquí está, dice, felicidades, ya están arribando la mesa de Mateo Ya muy pronto van a llegar sus amiguitos de Mateo 6 años cumple Mateo A ver que sigue A la triki mi triki A la triki mi triki A la bio, a la mal, a la bim bomba Mateo, Mateo Mira lo que sabe, pero ya hace 4, mamá No tiene pastel Mira Mami Bueno, pues ya nos estamos preparando para el cumpleaños de Mateo Saluda Mateo Dile que es tu cumpleaños Mira, aquí está, dice, felicidades, ya están arribando la mesa de Mateo Ya muy pronto van a llegar sus amiguitos de Mateo 6 años cumple Mateo Bueno amigos, les comparto más ratito que esté la fiesta Vamos a ver, ya va a llegar Mateo Es una pequeña fiesta Sencilla, un pequeño convivio Ahorita se van a cambiar son hermosas son el сложно Ad Night M SBS Ya los pajarillos saben, ya no se metió. Como estaban bailando, en el día de hoy, al mar, venimos todos con gusto y placer. En la tarde, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que el amaneció. A ver qué sigue. ¡A la triki, triki! ¡Tra! ¡A la triki, triki! ¡Tra! ¡A la brio, a la bau, a la bimbomba! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Raja Trabajo! Ahora vamos a ver que se entienda esto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mateo! ¡Ese no se paga, dice! Háganle una pausa para que... ¡Echa chispa! Bueno, no saca chispa. Sí. Es que el viento no deja que la... Pónganle una pausa y ya pónganla cuando ya está sacando chispa. ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Mira, no deja verse! ¡Poña, foto! ¡Poña, foto! ¡Poña, foto! ¡Poña, foto! ¡Poña, foto! Yo no quiero foto, quiero video. ¡Muro! ¡Sí he sacado, hombre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravos! ¡Háganle cuenta que ya les sopló! ¿Qué? ¿Ahora sí? ¿Qué quieren? ¡Eh? ¡Bras! 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 ¡No! No quiere pastel? Si! Mi dulce! Si! 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 El cuchillo! Si! Si! Ahora si! Me ayuda! Me ayuda! Las marias! Aca la que le das a en voz! Mira! Igual le voy a dar a matea para que... Ah! Estuvo caminando en el estrés Y ese es mi papá? Según por eso yo dije que ya se los iba a abrir Vi, 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 vi Ay! Vi, 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 vi Vi, 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 vi! Una pausa y comenzamos! Mira! Mira! no pasa no pasa viste ten 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 jorale muchachos mate enseña solo ya enseña su ta golita viste de muchachos de muchachos familia ¡A mí! ¡Viste! 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 ¡Mamá! ¡Dile! 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 ¡Guárdalo! ¡Sí! ¡Son tuyos! ¡Otra vez! ¡Dile! ¡Anjalo el lugar! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¡Otra vez muchachooo! – ¡Otra vez muchachooo! ¡Otra vez muchachoooo! ¡Ajaja! ¡YaK Baby! ¡Ya es muchacho! ¡Otra vez muchacho! ¿Le gusta la ropa más de verdad? Sí, le gusta. ¡Pura! ¡Viste! ¡Pura de las que se le puede echar cloro! ¡Uno, dos, media para la vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Tres, tres, tres! ¡Te lo daría! ¡Tres, tres, tres! ¡Te lo daría! ¡Mira! ¡Mamira! ¡Mamira! ¿Aquí que te gusta andar bien? ¿Le gusta la perfume? ¡Sí! ¡No te vayas a echar los ojos! ¡Viste! ¡Ya! 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 ¡Exagera! ¡Ay! ¡No es rico! ¡Mamira! ¡Mamira! ¡Tácalo! ¡Tácalo! ¡Ah! ¡Otra de muchacho! ¿Listo, mamá? ¡Sí! ¡No! ¡No, ahora sí! ¡No te vamos a comprar ni para... ¡Mamira! ¡Ya me entró! ¡Chuchu, mamá! ¡Va a terminar el año con esto! ¡Mamira! ¡Mamira, mi amor! ¡Mamira! ¡Mamira! ¡Mamá! ¡Mamira! ¡Mamira! ¡Trae su bolsa! que le vea la vencida ese papi te vas a caer ah ah que no los veas que no los veas mamá mamá mira el tobolito mamá acá está bien mamá 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 mañana te vas a comprar tizi mamá ahorita te van a dar uno ahorita te van a dar uno uno papi dale uno 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 mamá 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 o dale sillas mamá 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 desert mamá mamá 母 mamá 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 예 Papi ya te dimos una foto Te pego si lo tiras A ver dámelo pues Se lo voy a regresar a Mateo Dile que te lo cambie pues Ven Dile que te lo cambie Mira Del que juegas Mira Papi Papi ya mi amor Ven Ayer ya papi son del niño Entonces ya pues Venga pibe Ya te compra a ti mi amor Venga papi 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 Hasta su papá le dieron La chico también su papá Ya te diré 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 Ya te diré